vaya ahí cabal donde estás estás perfecta elegí a alguien de acá cualquiera cualquiera el que te caiga mal todos iguales la heidi vaya salga por favor un banquito préstense lo que se ponga ahí no veía eso es la cena que pidió la que pediste vos ajá que pediste hace rato pues que pediste refrigerio y las pupusas son entonces estas pupusas son vaya por ahí una lechita tráigala por favor alguien leche 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 de vaca ay gordito vamos a hacer el amor 1,2,1,6 pero lástima que hay acá voy a ir a girar después yo te voy a ir a ir a la pared yo también puedo ok ah ok vaya ahí está bien ahí está bien ahí está bien ay no me va mucho yo quiero ser ay ok vaya ya traigan la leche ya no me hagas algo esto fue para la leche no me hagas algo ¿a qué acuerdo están llegando? ¿Ya está lista? ¿Ya negoció? No, ¿segura? Son malitos Si les decís que les vas a dar, dale No, güey, con el sentimiento de ellos Hoy vamos a dormir en vueltas, la ton Ah Vaya Pase en un vaso, por favor Que rica está esta leche Que rica está esta leche, más que El leche de nuestras vaquitas Hervido con azúcar Con canela Canela y no tiene azúcar Uno, dos, tres No, para mí Está rico Yo creo que es mejor tomar la masa después Vaya Pasele un vaso, por favor, a estas chicas Y que agarren una buchara de leche cada una Vaya ¿Qué? ¿Me la trago? No Bucharada, así en la boca ¿Qué dice que me la trago? Yo le digo que no es un vaso si el juego clásico también que hemos hecho en vivo lo hemos hecho así normal y consiste en una de ustedes dos no tiene que reírse la que se ría tiene que tirárselo a su adversario la leche los enormes de ser con agua o lo vamos a hacer con leche para ver qué tan blanca les queda la cara así que déle a él y te puedes callar por favor si la idea es que aduren lo más que puedan y no es que sería como el diablo nada barrio sueño y enferma ahora nada que puede hacer voy a apostar vaya no se va a tirar la retirarla más cerca más cerca como dice como dice el papá elmer yo queda así de cerca vaya niña no es lunes ah no hija vaya y que la tire para otro lado para la prueba No, 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 eso no le vale El hecho, hija, no le vamos a estar despreciando así Ok, ahora sí Lo que le dio risa que las dos vírgenes estaban ahí ¿Qué te imaginaste? ¿Qué? ¿Qué dijo eso? La niña grie de patineta No veo Vaya, vaya, otro dos, Sugar pasamos y elegí a alguien No veo Una vez pues Sí, una vez Serio, serio, como hombre Más leche Lo más cheno posible de leche No pongan el vaso en el suelo para que si lo meten y sobra va a estar buena todavía Concentración, gordomelo Siempre linda Vaya, ya lo tienes dos Dale leche, dale leche Norma, agarren el vaso O alguien que haga el vaso Vaya Comenzamos Ya Aguante, 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 aguante Al otro lado, al otro lado ¿Quién perdió? Sugar Empate Empate ¿Vos perdiste? A la misma vez que me cayó la leche No fue por otra cosa Yo te di que ha citado Vaya Vaya, perdió Sugar, dicen Otro dos Vaya, vamos a ver Camila, pasamos y elegí a una bicha Ahorita no ¿Quién ganó de ustedes? ¿Vos ganaste? No, pero uno tuvo que hacer río primero Ajá Ok, ajá El castigo te va a tocar porque la hace caer así Camila, no Aguantate, aguantate Si, es que mire Escuchen, pero no estoy preguntando Vaya, ganaste vos en la ronda tuya De las que ganan estas dos Van a enfrentarse después más adelante Igual ahorita ganó Ganó gordomelo No, dicen que vos perdiste Dele Dele, 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 dele ¿Un trago o no te lo voy a tomar? Es que más risa que la Camila le hice un trago Y la de ahí tomar ¿Se lo trago? ¿Está un peado? ¿Está un peado? ¿Está un peado? ¿Está un peado? ¿Está un peado mal ahí? ¿Está un peado? 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 Pasa la Camila Ay, no, Nayeli Que arruinada sobo Ya imagino la suciedad que le vino a la mente No, dale esto Paterna, pasa vos Ya leí a alguien ¿La cara de quién? Imagina yo con la Camila y me cuento de jordes Dele, dele, dele El sapo Se va a ir Hasta que sobre Después que sobre Vaya Sóquela, sóquela, sóquela Abre los ojos Abre los ojos Tienes que verlo Tienes que verlo ¿A quién te recuerda Paterna? Que la suele de frente Chiqui 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 ¿Qué bailaste? Saco Abre los ojos Abre los ojos Sí, tienes que verlo Abre con la leche Paterna Abre 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 ¡Vamos! 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 Abre ¡Vamos! Es decir Le recordaba La chiqui De frente ¡Amén! ¡Vamos! Ahora de atrás ... Saco Escucha Escucha Saco Saco Compá Paterna Se puede hablar Frente a frente ... ... ... ¡Suscríbete al canal!